¿Alguna vez te contaron del aterrador cuento llamado Barbazul? No, bueno. El mismo trataba de una mujer que su marido ocultaba en una habitación, entre comillas, prohibida, los cadáveres de sus antiguas esposas. Un divino. Esta historia tiene por lugar en una región del nordeste de Francia. Y por alguna razón que de momento se desconoce, está vinculada a este asesino que vivió allí más o menos por el siglo XIV-XV. 200 años antes de que Charles Parrot, si lo pronuncie bien, creador de la historia Barbazul. La diferencia es que hay de lo que te voy a contar más adelante con esta. Es que como buen cuento de hadas, el de Parrot tiene un final feliz. La mujer se salva de que su esposo la degolle, como hizo con las otras. Y se casa con un hombre bueno que borra los recuerdos de aquel monstruo. Disney, acá tenés otro plagio para tus historias. Y la otra es que los crímenes del noble Bertrón Asesino del mismo siglo eran aún más espeluznantes. Es aquí cuando revelamos el verdadero nombre de aquel personaje ficticio de la misma época, el cual estaba tomado de alguien muy real. Se llamaba Gilles de Rice. ¿Te suena? Fue el primer pedófilo y asesino en serie de la historia. Ya llegaré a esos detalles. Pero tené en cuenta este dato curioso. Este hombre peleó codo a codo con Juana de Arco, aunque no lo creas. Ahora sí, ¿quién es exactamente o quién era exactamente este hombre? Gilles de Laval nació en Cuna de Oro, en 1404. Quedó huérfano a la edad de 11 años y fue criado por su abuelo violento. Y que según algunos historiadores, era sometido por este a múltiples traumas como lesiones físicas. Y hasta violaciones según dicen. Aunque lo último no está muy comprobado del todo, pero bueno. Gilles de Rice tras la muerte de su abuelo se convirtió en varón de Rice. Y heredó dos inmensas fortunas. Que lo hicieron rico y más rico que el rey Carlos VII. El llamado Castillo Barbasul, que es de donde sale la historia, construido en el siglo XI. Se dice que ahí Rice perpetró todos sus actos. Era tanto dueño de tierras en Francia como Inglaterra. Pero, ¿qué es exactamente lo que hizo Rice? ¿Qué sucedió? Bueno, ahí te va. Joven e inmensamente rico, dejó las armas, se retiró y, según los libros de historia, se entregó a una vida de excesos, brujería, orgías y una obsesión con el sexo y la muerte. No obstante, nunca dejó de rezar, dándose a sí mismo una falsa sensación de salvación. Su hogar eclesiástico contaba con 80 personas que incluía un coro privado. Según decían los escritos, era una persona extremadamente generoso. Pero ni siquiera una fortuna como la que tenía podía sostener el estilo de vida que llevaba. Debido a ello, recurrió a la alquimia, sabía que era ilegal, pero, aún así, su dinero podía comprar muchas cosas. También era consciente que se le estaba acabando el dinero. Por lo que, desesperado, buscó la fórmula para convertir metales en oro. Claramente no lo logró, por supuesto. Así que se vio forzado a vender propiedades, y esto, mis amigos y amigas, no es distinto de hoy día con algunas personas que tienen mucha fortuna. Los ejemplos se los dejo a ustedes. Fue entonces cuando sus excesos dejaron de ser tolerados por sus parientes, que temían por su herencia, obviamente. Algo así como los parientes ahí en un funeral de tu abuela peleándose por un terreno. Eh, algo lo mismo, ¿no? Todo cosa de plata. Es así como algunos parientes de ellos le pudieron arrebatar algunas que otras cosas. Y en septiembre de 1440, Gilles de Rice fue acusado de asesinato, brujería y sodomía. Fue juzgado por un tribunal eclesiástico y civil. De acuerdo a los rumores, cada vez que el varón Rice visitaba alguna de sus propiedades, niños de Arias desaparecían. Algo así como el viejo de la bolsa. Y es acá cuando la cosa se pone cada vez más oscura. Se dice que Gilles de Rice empleaba a una mujer que hacía de... O hacía, mejor dicho, el trabajo sucio. Buscaba menores y persuadía a estos para que fueran a sus castillos. Para, obviamente, nunca más volver. Era más que claro que en el lugar lo mataba de las formas más atroces que te puedas imaginar. ¿Y para qué describir lo que hacía en el alfombra si basta con decirte que le cortaba hasta su sombra? Según la confesión de uno de sus empleados dice así. A veces le cortaba la cabeza, otras la garganta. Y en otras ocasiones le rompía el cuello a golpes. Después de que las venas estaban cortadas para que se agotaran mientras su sangre se derramaba, Gilles a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer. Inclinándose sobre ellos mientras lo veía morir. Fueron las palabras de algunos de sus sirvientes. Y como es el tipo, un divino. Otros testigos cuentan cómo abría los cuerpos de los niños y tenía relaciones sexuales con ellos mientras sus cadáveres todavía estaban calientes. También lo acusan de hacer cosas mencionadas al diablo. Es decir, rituales y cosas como eso, ¿no? Los historiadores subrayan que los sirvientes fueron torturados por Gilles para que estos obedezcan. Y claramente una de sus condenas fue la tortura seguido de la ejecución. No duró mucho en el tema de la tortura dado que confesó todo lo que hizo. Es así como abiertamente y voluntariamente después de eso, hablo a todos los presentes y como ya te dije, confesó todos los placeres, entre comillas, que hacía con estas criaturas. Criaturas decimos entre lo que es lo más chico que te imagines hasta 17, 18 años. Si crees que esto terminó ahí, oh, no, 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 no terminó ahí. Cometió sodomítico. Te invito a buscar esa palabra. También se dice que mientras agonizaba, sentía placer mientras besaba a los niños, obviamente ya muertos, y juzgaba cuál de ellos tenía la cabeza más bella, es decir, decapitado. Las acomodaba y a la que le parecía más excitante le dejó imaginación lo que hacía. Luego de eso, los sirvientes limpiaban todo, cremaban los cuerpos hasta reducirlos a ceniza. Claramente que esto, por lejos, es una de las confesiones más repugnantes, macabras que ha existido. ¿Cuántos son los crímenes que cometió esta persona? Es decir, ¿con cuántos, a cuántos pibes hizo bosta este tipo? Y se calcula que mató entre 80 y 200 menores, de entre 5 a 18 años, en su mayoría varones. Escuchate esta, eh, como si tuviese derecho a algo este, ¿no? Gilles de Rey pidió que su confesión fuera publicada en francés para que la multitud pudiera entender, en vez de el obligatorio latín usado en las cortes. Es chistoso encima del chico. Le hicieron caso, aunque no creas, eh. Fue publicado en francés. Lo habían amenazado con la excomunión, una eternidad al infierno. A menos de que confesara, y con su detallado testimonio, supuestamente, entre comillas, se aseguró su lugar en el cielo. Ponele. El tribunal lo condenó a la horca y luego a ser quemado. La ejecución se la dio un 11 de septiembre, más cercano de la mañana al mediodía, y fue ejecutado un 26 de octubre de 1440. Pero también, aunque no lo creas, hay gente que cuestiona el veredicto de esta iglesia de aquellos años. Ya que en 1992 se convocó un incluso, o decir, un inclusivo de un nuevo tribunal, para que el caso fuera reabierto y examinar actas por actas, cosas que están haciendo hasta hoy día. Y hay quienes creen que realmente él nunca mató a nadie, siendo que está escrito. Gente con mucho, mucho tiempo para perder en eso, parece. En fin, amigos, sea como fuere, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó, manito arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabés. Ya sabés que voy a quedarme acá hasta el fin de los tiempos. No me van a ganar. Yo lo único que te pido es que me apoyes compartiendo el video con algún amigo o una amiga, un vecino, tío, pariente, con quien quieras. Mi nombre es Gustavo Olegre, estás en el canal del Justy, y nos veremos en siguientes videos. Bye. 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 Gracias.